Gracias, compañero de control principal, Diable Cómo Habla Televisión Digital, dándole seguimiento al Estadio de Salud de Jorge Alberto Pavón Maldonado, este hondureño que fue capturado por la policía, pero antes de ser capturado, se infirió un impacto de bala en la cabeza y está recibiendo asistencia médica en el hospital Escuela. Saíl Norales me acompaña. Saíl, ¿cuál es el estado de salud en este momento de Jorge Alberto? En efecto, en el hospital Escuela el día de ayer ingresó un paciente de 35 años de edad proveniente del departamento El Paraíso. El paciente ingresó con una herida de bala en la cabeza. En este momento está en la sala de reanimación de este centro asistencial. Está en un estado grave, en un estado delicado. En este momento está acoplado con ventilación mecánica y en las próximas horas se le realizará el traslado a la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. El paciente llegó ayer por una herida de bala en la cabeza y en este momento su condición es crítica. ¿Consecuente a esto el paciente está con custodia policial? En efecto, en este momento el paciente está con sus custodios de la Policía Nacional y al momento de realizar el traslado a la unidad de cuidado intensivo de este centro asistencial también los custodios lo acompañarán a esta sala. Ahora, ¿lo ha visitado algún familiar o algún familiar con él también aquí en el hospital Escuela? Desde que ingresó el paciente no se han encontrado o no se han visto familiares del paciente que ingresó el día de ayer en horas de la noche proveniente del Departamento del Paraíso. Finalmente, el estadio de salud de la niña de seis meses, Maylover, Pabón Valdar, hija de este ciudadano que también le quitó la vida a la mamá de la niña y esposa de él. En efecto, la menor de tan solo seis meses de edad en este momento está en una sala de hospitalización del hospital Materno Infantil. En este momento está estable, recibiendo toda la atención médica, en este momento está con antibióticos y analgésicos, pero ya todos sabemos que la niña lastimosamente perdió el ojo izquierdo a consecuencia de un disparo de arma de fuego. Ahora, ¿el tiempo que estará ingresado aquí en Materno Infantil? Pues los médicos decidirán el tiempo que estará ingresada. La menor de edad en este momento se encuentra con una tía materna y nuevamente repito, la menor de edad está estable, pero prácticamente y lamentablemente perdió su ojo izquierdo. Muchas gracias. Saíde Norales, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Está con un respirador artificial, con un ventilador artificial, este ciudadano, Jorge Alberto Pavón Maldonado, en las próximas horas será trasladado a una sala de cuidados intensivos, donde igual estará custodiado también por la Policía Nacional. Gracias a Dios, la niña Maylover Pavón Valladares se está recuperando satisfactoriamente, desafortunadamente perdió el ojo izquierdo. Este es nuestro contacto a esta hora, junto a José José Gerson Ávila y Marlon Baradona. Retorno con ustedes. Gracias.